Música Que pasa gente estamos aquí en un nuevo video vale y antes de nada quiero deciros dos cositas Primero dejad vuestro like porque es una troleada de la puta hostia vale es genial osea hemos troleado un servidor entero Hola soy el cuti del futuro pues eso gente se me ha olvidado explicar una cosa y básicamente es que habrán dos o tres partes vale Eso significa que solo las subiré si dejáis vuestro likazo y comentáis que os gusta mucho Así que bueno os voy a dejar con la explicación que dio cuti del pasado que ya ni me acuerdo puto Alzheimer Así que si quieres más troleadas como esta revintando el puto servidor deja tu likazo Otra cosa más por decir es que evidentemente vale no me seáis no me seáis esto ha ido en broma Todo lo que he dicho ha ido en broma no me vengáis que te calles coño no vale no iba todo en broma ¿Vale? Iba todo en broma ¿Como somos siete? ¿Como somos siete? ¿Como somos siete? ¿Como somos siete? ¡Buah! ¡Prepárate! ¿Estás reportando con el gel? ¡No puede ser tío! ¡No puede ser tío! Y esta construyendo penes en mi... ¡Hostia! ¿Como tenéis esta ahí? Escúchame escúchame cuti 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 Ponte a... ponte a chafueguesito por alrededor de los aldeanos pero no nos vale Y bueno pues eso que el vídeo no sale con mi cara ya sé que que os gusta mi cara que salga mi preciosa cara en los vídeos pero bueno no me olvido más y aquí tenéis el vídeo Un like, un like y una suscripción por favor Por favor En la isla de air03 Ostia si te voy andando me parto los huevos tío A ver un momento me chuto otra Vale, 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 vale Ponte adelante, ponte adelante y abre un cofre, abre el cofre de entero No lo ve No, no lo ve, no lo ve, no lo ve Ya ostia WTF Pues ¿Sabes lo que podrías hacer cuti? Lo que podrías hacer hermano es que esperes a que se te quite la poti di de invisibilidad Pa que te vean se quede todo rayao y digan ¿quien cojones es este? Y despues te vuelvas a meter la poti y te pones a hacer filipollas Le... le voy a poner un rabo gigante ¿eh? Se esta rayando demasiado el tío Una polla Le voy a... le voy a tirar un yunque ¿eh? Tío 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 Vale, vale Que se te quite la indie A ver, voy a hacer que se te quite No se te quite, tómate, tómate Tómate una de esto de leche, ¿no? A ver, ahora Y ahora metete la indie Y ahora metete la indie Los aldeanos Los aldeanos Ahí se ha quedado todo rayado Se está rayando demasiado, tío Hostia ¿Cómo somos 7? ¿Cómo somos 7? Buah Prepárate A ver, a ver A ver, a ver Ponle algo, ponle algo, dile Que sepas que te voy a borrar la isla Que sepas que te voy a borrar la isla La isla Buah, dice, dice Ock Ock, Ock Ponte, ponte Ponte rompesa, ponte rompesa Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Hostia Hostia Tu, tu, eh Alguna, alguna chorrada, tío Alguna chorrada de estas Tío, pobrecito, tú El tío, el tío se está rayando demasiado, eh Cuando fue como, como que 7 personas Dile que, ante, 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 ante Dile, dile, en plan Hay 7 personas, tal, voy a mirar Y cuando lo vea, dile, hostias, que cosa más rara, tal Ponte como, tal, sabe, como diciendo Hostia, creo que, creo que tiene algo Dile, creo que tiene algo A ver, yo de mi traje Sí, sí, tú sigue, tú sigue, sí Está reportando por el, está reportando por el No puede ser, tío Y está construyendo penes en miel Hostia Claro Flint, venga, venga va Ahí está Ay, no me deja ponerlo Lava, no? Lava cerca Aquí no creo que le de, no? A los, los oldeanos? Échale, échale más, échale más, échale más Vamos a joder la economía, tío Dile, dile, dile Antimateria, dile Espérate que ya me ha aumentado Espérate que ya me ha aumentado ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es mente seguro No, pero que soy yo Intentándome caras pollas, tío Vale, antimateria, ponle Eh, de acta En plan, para o te baneo O algo así, o algo así Buah, venga, venga, va Ya verás Ya verás Me lo he sacado de los huevos Hostia 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 Me lo he sacado de los huevos Dile, ¿quieres un poquito antimateria? Dile, ¿quieres un poquito antimateria? A lo mejor se puede asustar el tío Aunque no funcione, a lo mejor el tío no lo sabe Vlad, mira Hostia 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 No teme, no teme Sigue, sí Sí, sí, eso lo va Una va, una va, una va Revientala, revientala ¿La reviento? No, 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 en plan, sigue poniendo, sigue poniendo Ah, vale Dile, 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 anti, dile, anti Dile, no me dejas quiquearlo Hostia, hostia, tío A ver, espérate Vlad Oficial, adiós A tu isla Se está quemando el tío Se está quemando Oye, oye, Lukita me ha mandado, me ha mandado TP ¿Se lo acepto? Acepto, 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 acepto Me dice, ¿me das plata? Que hijo de puta Hostia, 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 hostia Ya pone muchísimo dinero Venga, venga, venga Hostia, listo, listo, listo Quiere Dile, ¿quién quiere dinero? ¿Quién quiere dinero gratis? Un millón, tío Barrita va al top Esta es la Clarisa, por favor, dime que sí No, es Johnny, Johnny Johnny va al top Mira quién hay Tiene un millón Hostia A ver si, a ver si viene, a ver si viene ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Hostia Dale, 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 dale Dale un euro Empieza a petarle el check con un euro ¿A quién, a quién? ¿Al, al Blas? Sí, sí, al Blas Vale, vale Con diez Venga, va Esto es, esto es esta Ah, vale, es antimateria, es antimateria Vale, aquí, aquí, aquí Escúchame, escúchame, tráelo aquí, tráelo aquí Ok, mira, escúchame ¿Dónde lo traigo? Llévatelo para acá ¿Atrás tuya? ¿Atrás tuya? ¿Sí? Sigue reto, sigue reto, sigue reto, sigue reto, sigue reto hasta el final Y si, voy haciendo eso Explótalo, explótalo Mira, 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 mira Eh, lava, tío Lava Tú, tú, eh, se estará cagando en la puta, eh Mira Mira, mira, mira Se le mete con Kuti ¿Quién es ese boludo? ¡Holstía! Solo he dado mis diez millones, me dice uno Solo he dado mis diez millones Tío, escúchame, tío, te voy a dar el rango tictocke A ver qué rangos hay Mierda de rango Hostia Ponme, ponme el rango VIP Ponme, ponme el rango VIP Ponle, ponle, escúchame, ponle Dite John, me han dicho que eres un usuario ejemplar en el servidor ¿Eso es quién? Dile, Dite John, dile, Dite John, he visto que eres un usuario ejemplar en el servidor Voy a decorarte un poco la isla Ponle, ponle, duro Que creo que la ley y te la banea varias veces Ejemplar en el server Te voy a hacer Un regazo Te voy a hacer un atentado Vale, vale, vamos a subirlo Vamos a subirlo Hostia, no tiene isla Hostia, no tiene isla Dile que se cree una isla Dile que se cree una isla Quédate una isla Vamos al intria, tío Me voy a hacer como usuario tóxico, ¿vale? Se va a cagar, se va a cagar en nuestra puta madre, tío Este te reviento la isla Oh, el que dice Hostia, el que dice Hostia, pero está, 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 está aquí Está o no Hostia, 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 hostia Vale, te voy a quiquear, te voy a quiquear de la suya Ok, ok Hostia, tío Elite, John Callate Hostia, tío Hostia Vale Listo, cuti, cuti, cuti Venga, va ¿De quién es? ¿La isla de quién? Dile que no me deja Dile que no me deja Esta es la de... La de Red Chris Te voy a tepear, eh Te voy a tepear Ok, ok Hostia Vale, vale, te tepeo, eh ¿Me pongo de mi sebla? Como quieras Vale, ya te tepeo, te tepeo Ponte a hacer el tonto Ponte a hacer polla y cosas que es Echa un poco de lava Echa un poco de lava Ese... Ey Ese man es raro Ey, ey, ey Pero ese tigre es raro Porque él puede... Le voy a poner una polla de esto, tío Ey, qué, 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 qué Oye, vaya, qué Él puede construir Él puede construir la is Ahora, ahora, Pedro Ah, pero él te... Él te la is No, no es de la is, no No, no, lo bueno, sí, sí O sea, tipo... Viene para... Si no te mandes, ahorita está con Barrabani Porque no se ve... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Está bien? ¿Es mi turno? Oye, qué, qué pasa con Counter, Counter, ¿qué dice? Espera, espera TNT Vamos Hostias ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hostia, los spawns ¿Dónde los spawns? No, no Aquí ¿Están directo? ¿O no están directo? No lo sé, tío ¿Y qué están directo? ¿Qué están directo? Counter, por favor No me ha visto el TikTok No, no, man, antimatteria Antimatteria's ¿Qué pasó? Banealo, Counter, Ponte Banealo ¡Me invitó, me invitó! ¡Me invitó! ¡Me invitó! ¡Me invitó! ¡Tira, tío, dale, Bale! No, 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 Ponte, no No, amigo ¿Qué pasó? Ay Esperate Quien quite algo Lo petó ¡Buah! Quien quitó algo lo petó Quien lo ha petó Antimateria, tú rompelo, tú rompelo Antimateria, lo peto, ¿eh? Hostia Buah, eh, mente Ahora sí que va a ir a lo bestia Vamos a grifiarle todo Espera, espera, espera Eh, sign Le voy a poner un cartel, tío Le voy a poner un cartel Luis, Luis, activa el Pumpe Activa el Pumpe Hostia, tengo una idea Vale, escúchale Metele Mute por tóxico Le pongo el rango helper al Pute Y que te bane Espero que os haya gustado muchísimo esta primera parte del vídeo Así que si dejáis un like Os suscribís para más Bueno, para la siguiente parte Y para más vídeos así Lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro like ¿Vale? Comentad si os ha gustado Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo